Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tiersotekindon, continuamos con Riju, en la zona Gerudo, el templo del trueno, que me habíamos vuelto atrás a ver si nos había saltado alguna zona de grabado, alguna zona de teletransporte, hemos desbloqueado estas llamas y la siguiente puzzle que era el de la bola encendida y no hemos visto nada, así que todo indica que todavía nos queda alguna zona de centro de alguna manera, hasta escuchar Riju por el sal sabio de los Gerudo, ¿no? Vamos allá, aquí tenemos un... ¡Dame! ¡Dame, dame, que este se levanta! Eso es... Vale... Uff, una colmena esto, ¿eh? ¡Dame, dame! No la batamos... Podríamos pasar de ella, ¿no?, de momento... Sala de la luz esperanzadora... ¡Hostia! Joder... Toquecito, ¿eh? Toquecito que me ha dado al guardián... Tengo muchos corazones como que me mate de una, ¿eh? Tengo un petardazo... Yo tengo las bombas... Quiero tener que poner en una sala como... Salgo de tranquilidad, toma. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Se me quemaron! ¡Vamos! ¡Pero esto es porque aquí están tanto! ¡Vamos! 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 ¿No puedo apuntar con ella? Bueno, vamos por ahí ¿Vaí otro? ¡Joder! Nada, quedamos en las trampas, tío ¡No! No puedo. ¡No puedo. ¡Yo, sided! Tren... N Rec vinyl ¡ 데 este razón! no, dos más no te caigas espérate que las piedras las puedo coger no te caigas no te pasa yo al revés ahí está vamos Ritchu aquí es donde se va a centrar vale es decir, recién empezaríamos el templo Klee, no me cae duda de que el mural de la ciudadela guiaba a este templo por tanto, la persona cuya voz he escuchado debe estar aquí aquí es donde se lo ha comenzado a moverse Sebra Logo ha regresado a una exposición original. Mi descendiente, líder de las Gerudo. El mecanismo está conectado con la cima del templo. Utiliza tu poder. Basta con que cargues los cuatro acumuladores. Y así el mecanismo se activará. Ascensor, eso es un ascensor. Vale, tenemos uno justo detrás. Esta vez no cabe duda, ha hablado conmigo. Quiere que use mi poder para cargar esos cuatro acumuladores. El monstruo al que nos enfrentamos en el exterior se ha refugiado en la cima del templo. Y según la voz, el mecanismo está conectado a la dicha zona. Y con sus instrucciones podremos arricornar al monstruo y averiguar qué intenciones tiene la misteriosa voz. Link, debemos ir a la cima del templo. Sugiero que hagamos lo que decía la voz y localizamos esos cuatro acumuladores. ¿Vale? Uno justo detrás mía. Está la puerta cerrada. Por lo tanto, a esta no podemos hacerle nada. Por lo tanto, empezamos, Riyu. Te dejo al cargo de esa zona. Link. ¿Qué? No, no puedo hacerle nada. dos flechitas aquí vale aquí es pronto porque necesitamos mover estas figuras pero no sabemos dónde salen las de la luz es pisos no aparece hostia dale 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 me ayuda bastante un poco falso y un espejo ah no 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 hay otro que no lo coges que no lo coges vas a coger tú el arco está flipando vale hay que abrigar como se abre esa puerta buah esto se abre por arriba se abre arriba del todo vamos a llegar arriba del todo frío falta un piso ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Puedo hacer algo las piedras, no? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Ah, vale, no se había hecho todavía Así no resultará imposible avanzar No, 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 no Va a quedar algo que pase ella No, 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 no No hay Hostia Está pronto, ¿eh? Hostia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tío! Esto es algo complicado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Está todo al revés! ¡Suscríbete! ¡Me pongo revestido los putas estos siempre! No sé por qué Vale, deberíamos de parar Estas destacas Estas destacas están puestas para esto La primera La corriente ya Vale Tenemos el primero completado No hay nada, ¿no? No Lo primero que tenemos es que no podemos hacer nada Dice que tampoco podemos hacer nada En el 2 tenemos 1 Estamos en el 3 En el 2 tenemos 1 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la entrada del 2? Pues lo pierdo Piso 3 Piso 2 Va, está cerrada Pero... ¡Ah! 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 Bueno Realmente el escudo Está puesto ¡Vala, tío! CC por Antarctica Films Argentina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dale! 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 Vale. Ya que me está hecho arriba, primero. ¡Dale! 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 El cristal, el espejo de ahí No debería ni que... No debería ni que usar el globo, yo creo Ostia Espérate, ¿esto lo puedo coger? Nada, esta vez se puede antojar No debería de incrementar Pero no debería de incrementar Pero no debería de incrementar ¡No debería de incrementar! Seguido No, 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 no. Ahí está el segundo acumulador Ese es un trastarrillo Va ¿Mi flechita? Vale, gracias Vale, tendríamos que hacer Creo en la arriba del todo ¿No? A ver, planta baja tenemos uno Joder, planta baja, ¿eh? Más sencillo de todo se lo había hecho Nos queda el de arriba del todo Vale, nada Digo, a ver si Y energía es 75% Digo, a ver si con ese podemos llegar a... Más arriba Vale Es que claro, necesitamos llegar a la cuarta ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con atropella bien a Ryu segunda fase llama a sus hijos hostia que entra el sol que entra el sol arrube flecha vaya mierda de armas que llego pasao no entra vamos a dar el sol va Ryu me ha pegado un viaje que me ha podido matar bien me ha pegado un viaje que ha podido matarme si quería y me ha quitado vida todavía se me ha comido y me ha quitado más vida si, si, deshacerme el primero de estos tío, que arma más mala dale, dale gas joder, ¿qué rayos? es tarde, muy tarde muy tarde ya no esquiva nada no esquiva nada no esquiva nada no tengo nada no tengo flechas ya y sin flechas, ¿qué hacemos aquí? ¿cómo le podemos dar sin flechas? 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 ¿no es esto? ¡Vamos! 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 Vaya un poquillo el bicho ahí, ¿no? ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Reconozco esa voz. ¿Eras tú quien hablaba todo este tiempo? ¡No! Soy tu antepasada lejana. Una guerrera Gerudo que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Una sabia capaz de controlar el trueno. Tus ataques fulminantes son excelentes como cabe esperar de mi descendiente. Eres motivo de orgullo para la tribu Gerudo. Fue el rey demonio quien envió a ese monstruo para que causase la tormenta de Hala. Había recibido instrucciones muy precisas. Quería impedir que te hicieras con esa gema la piedra secreta. ¿Y eso por qué? No te preocupes. Pronto averiguarás qué hay detrás de todo esto. Voy a contarte qué ocurrió en el pasado. Me refiero a la guerra del destierro que se llevó el destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Poco después de que se fundase el reino de Hyrule. Un buen día apareció una presencia maligna que atacaba indiscriminadamente y ansiaba destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Era el patriarca de la tribu Gerudo. Un hombre tan obsesionado con el poder que acabó convirtiéndose en un monstruo. Por suerte, el primer rey de Hyrule, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del trueno, participé en la batalla al lado de los otros guerreros, portando con orgullo mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. Soportó incluso mis ataques fulminantes. Su voluntad era férrea. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencerlo. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. La sabía del tiempo, una de los seis sabios, vino a confiarme una misión para las Gerudo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Júrame que le prestarás el poder que posees. El poder de las Gerudo para controlar los rayos. En ese momento, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestro deseo es vencer al rey demonio. Al fin y al cabo, nuestra tribu es culpable de su presencia en este mundo. Aquí mismo te prometo que cuando el rey demonio resurja, la sabía del trueno también despertará. Y junto con el resto de la tribu, lucharán lados de Link. Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tu liderazgo, la ciudadela Gerudo está a salvo. Pero el rey demonio pronto regresará. Ryo, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a las avias del tiempo. Cuando llegue el momento, debes ayudar a Link y luchar con Link. De modo que ese es mi destino, luchar a tu lado. Tanto que compaginar. Matriarca, guerrera y ahora, sabia también. Suena divertido. No pienso consentir que el rey demonio se salga con la suya. No tengo dudas. Abrazaré mi destino. Contempla lo que puedo hacer. Ahora, pues soy la sabia del trueno. Link, dame la mano. Otro anillo. Otro anillo. Tengo que ir a la puerta. No, te habrán faltado dos. Porque el pulgar también tendrá uno. No, tampoco. La siguiente es el gorón. Con ese anillo dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Al fin podré saldar mi deuda contigo. Bien, volvemos a la ciudadela. Me ha costado más el enemigo al principio antes de entrar al templo que entrando al templo. La verdad, ya lo habéis visto en el capítulo anterior, me tumbó. Y el ojito, como había visto la sala ya y tenía que romper las colmenas para que entrara el sol, pues solución complicada. Supongo que era una rutina normal y se irá sobre todo la niebla esa, ¿no? Por fin, tío. Entormentar, eh, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nombre de Rasquerudo permíteme expresarte nuestro más profundo agradecimiento. La ciudadela está a salvo, pero todavía no hemos averiguado nada sobre esa persona idéntica a la princesa Zelda. Lo siento. Allí en realidad sí que hemos descubierto algo más. Cuando cogí la piedra secreta y vi que antes pasada habló sobre alguien que llamó la sabía del tiempo. Dicha persona era idéntica a Zelda. Supongamos que se trataba de la verdadera celda. Entonces se encuentra en el pasado remoto en la misma era en que vivió mi antepasada. Y la celda del presente es otra persona, lo cual tendría sentido. Aunque no podremos saberlo a ciencia cierta a menos que sigamos investigando. Link, a pesar de que la tormenta de arena y los hipdos ya no suponen una amenaza, no puede abandonar la ciudadela. Debo quedarme hasta que todo se calme por completo y la vida haya vuelto a la normalidad. Con todo, me encargaré personalmente de que arrastraemos la región en busca de pistas sobre Zelda. Mi poder de saber te acompañará por allá de donde vayas. Cuentas con toda mi fuerza. Pacto con Riyu, se oye el trono. Link, espera que tus viajes te atreguen de nuevo a la ciudadela. Siempre serás bienvenido entre los genudos. Espero que sí, que luego me dejéis entre la ciudadela. Muy bien. Pues ya estaría la zona Gerudo completada. Y ahora podemos ver el mapa. Bien, ¿no? Aquí tiene que haber algo. Y aquí me parece que también, ¿eh? Y si os dais cuenta, el tráiler salía una cosa. Y el tráiler yo creo que llevaba a este lado. Es decir, no hemos visto todo lo del desierto Gerudo que puede haber. Pero bueno, hemos completado esta parte que es lo que nos llevaba ahora mismo. Mira, ya están las niñas corriendo por aquí. Y aquí abajo, no sé si habrá alguien todavía. Vale, tienen abierto esto. Y habría mucha misión secundaria. Mira, han quitado las tiendas. Ya se han vuelto para arriba. Bueno, pues todo esto lo veremos poco a poco. Mientras avancemos en la historia. Así, hemos completado de nuevo otra región. La siguiente sería la región de los Goron. Pero antes iremos investigando nuevos recuerdos. Igual que ese de Ganon. Y muchas más cosas antes de centrarnos en el cuarto... En la cuarta mazmorra. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os haya gustado este vídeo. Y os haya gustado el canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!